Por posible salida de JJ Macías, Chiva iría por delantero de Santos Laguna. En caso de la salida de JJ Macías, quien se presume que iría al gafete de la liga española, las Chivas Rayadas del Guadalajara estarían buscando a su reemplazo en Santos Laguna para apuntalar su ataque de cara a la apertura 2021. El primero que aparece en ese escenario es el Eduardo Mudo Aguirre, quien anotó 8 goles el torneo anterior, incluyendo Liguilla y actualmente formó parte de la selección olímpica. Las otras alternativas son Alberto Acejo y Santiago Muñoz, este último considerado una promesa del fútbol mexicano. Los tres están considerados por el técnico Guillermo Almada para formar la plantilla para el siguiente semestre. Santiago Muñoz ha estado en las selecciones mayores y de los tres santistas es quien más minutos acumuló a lo largo del Guardianes 2021, ya que inició 8 encuentros, acumuló alrededor de 1.000 minutos donde marcó 3 anotaciones y dio 3 asistencias. Eduardo Aguirre estuvo en 17 encuentros de fase y marcó 3 goles, pero en Liguilla marcó 5 goles en 7 partidos. Alberto Acejo tiene 23 años, es el mayor de los tres, tuvo participación en 20 encuentros entre Liga y Liguilla y solo pudo marcar un gol alrededor de 800 minutos. Precisamente le anotó al Deportivo Guadalajara, por sus características encaja bien en el perfil que busca Chivas. Sin embargo una cosa es el interés y otra es llegar a un buen acuerdo, ya que ninguno de los tres puede ser considerado un novato para Santos Laguna, solo una buena oferta podría ser estudiada. Y por otra parte llega un nuevo integrante al cuerpo técnico de Guillermo Almada con Santos Laguna, Alejandro Valenzuela. Según lo informado por los guerreros a través de un comunicado, el nuevo preparador físico del primer equipo de los guerreros cuenta con una importante trayectoria en el fútbol internacional tras haber formado parte de los equipos. De los equipos importantes en países como Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Qatar, Arabia Saudita y México, así como las selecciones de Qatar y Uruguay. Valenzuela de 57 años de edad acumula en sus palmares títulos de la Liga de Uruguay, Ecuador, Qatar, así como la de Copa Sudamericana, así como también aportó a la consecución un tercer lugar en el Mundial de Clubes y Copa América. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo qué tan grave puede ser la salida de estos tres delanteros. ¿Y qué te parece el nuevo preparador físico de Santos Laguna?